Al corazón y otra vez tú Abriendo de tus alas Me sacas de las malas Ranchas de dolor Porque el amor El amor El amor El amor El amor De nuevo tú, te vuelvas en mi cuerpo, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, deslácas de las malas, rachas de dolor, porque tú eres el ángel que voy.